Y si me preguntan si soy feliz, claro que lo soy, porque que tengo a Cristo, no me falta nada. Yeah, a mí nada me hace falta, yo tengo su respaldo desde el cielo, y un combo de ángeles que me acompaña, que son mucho más grandes que la mafia. Y sigo mis sueños. Que le quede muy claro, al diablo que no me quito de esta, aunque el camino a costo a mí me cuesta, pero mi vida está puesta en los cielos y no le voy a parar. Que le quede muy claro, al diablo que ya no le voy a bajar velocidad, yo seguiré el camino cabalgando, y llegaré más lejos que la luna y no le voy a parar. Y sigo tomando de su agua viva, agua que no contamina, agua que viene en el cielo, agua que inspire esta rima, y tú no quieres probar, te invito a beber. Que le quede muy claro, al diablo que no me quito de esta, aunque el camino a costo a mí me cuesta, pero mi vida está puesta en los cielos y no le voy a parar. Haciéndolo a mi manera, rompiendo estereotipos siempre, rompiendo todo esquema. Y todo lo que hago, lo hago para el jefe de los jefes, el rey de reyes, el señor de señores, ese es Jesús. A mí nada me hace falta, yo tengo su respaldo desde el cielo, y un combo de ángeles que me acompaña, que son mucho más grandes que la mafia, baby. Que le quede muy claro, al diablo que no me quito de esta, aunque el camino a costo a mí me cuesta, pero mi vida está puesta en los cielos y no le voy a parar. Que le quede muy claro, al diablo que yo no le voy a bajar velocidad, yo seguiré el camino cabalgando, y llegaré más lejos que la luna y no le voy a parar. Y sigo tomando de su agua viva, agua que no contamina, agua que viene del cielo, agua que inspira esta rima, y tú no quieres probar, te invito a beber. Que le quede muy claro, al diablo que no me quito de esta, aunque el camino a costo a mí me cuesta, pero mi vida está puesta en los cielos y no le voy a parar. Haciéndolo a mi manera, rompiendo estereotipos siempre, rompiendo todo esquema. Y todo lo que hago, lo hago para el jefe de los jefes, el rey del rey es el señor de señores, ese es Jesús. Te lo dijo, me lo haí, ¿no? Y es la cuarta tribu, respaldo. Y están sonando los radios celestiales, Mateo 28, 19, la clave. El señor nos dio la orden, que vayamos en su nombre y le llevemos a la gente su mensaje. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra demonios y potestades. No confiamos en más verde, menos en la santa muerte. Dios conmigo y no le tengo miedo a nadie. No necesitamos danza, granadas con los AK-47. La santa biblia es diarna, Jehová me respalda, por eso es mi jefe. Si ando oliendo a marihuanas, ¿por qué vengo de predicarle a los plebes? Que se arrepientan de gelas, bucanas, porque el señor os pronto viene. Llevo la troca llena de patas, con folletos que dicen Cristo te ama. Grupo respaldo, suena en la ranfla, arremagados oyendo alabanzas. Sin gallitos de Skywalker, ni un rolling one para andar hasta el tope. No hay master push, ni moda de receta que me hagan perder de Jesús el enfoque. Somos la mafia de Cristo, alterados sin perigo. No usamos drogas ni pistos, pa' andar al millón ni con pa' que sea pisto. El mensaje es dedicado, pa' quienes hacen corridos tumbados. La salvación ha llegado, Jesucristo los quiere de este lado. Y están sonando los radios celestiales, Mateo 28, 19 es la clave. El señor nos dio la orden, que vayamos en su nombre y le llevemos a la gente su mensaje. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra demonios y potestades. No confiamos en más verde, menos en la santa muerte. Si es conmigo y no tengo miedo a nadie, a mí no me salvas en Judas, a la madrina no le pido ayuda. Aunque me apunten con arma o azúcar, el señor nos protege que no quepa tuta. Ante Dios se dobla toda rodilla, cárteles, ránsla, barrios y pandillas. Hasta el mafioso más grande del poder del señor, todo poderoso se humilla. El verdadero señor de los cielos, no hay quien es igual, él es el mero, mero. Sexo, mujeres, dinero, no anulan el pacto que Jesús hizo en el matero. Nombre sobre todo el nombre, aunque huyan de sus delitos, de Dios no se esconde. Yo estuve preso y no conocí un hombre que ante la presencia de Dios no se tople. Yo me muevo con el que controla todo, el que es dueño de la plata y el oro. No tengo miedo a nadie porque Cristo me acompaña, yo nunca camino solo. Yo me muevo con el que controla todo, el que es dueño de la plata y el oro. No tengo miedo a nadie porque Cristo me acompaña, yo nunca camino solo. Y están sonando los radios celestiales, Mateo 28 y 19 es la clave. El Señor nos dio la orden que vayamos en su nombre y le llevemos a la gente su mensaje. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra demonios y potestades. No confiamos en más verde menos en la Santa Muerte, soy vivo y no le tengo miedo a nadie. Agradecido con el de arriba, mi compa, pero con el de más arriba, este respaldo. Junto a la cuarta tribu, talento de México. You know what, you know what, you know what me. A la libertad que el padre me ha dado, broda. Muchas gracias a la gente que estuvo orando por mí. Cuando estuve preso, que el Señor me los bendiga. Directamente desde Semilla Records, salvaré los controles. You know what it is, broda. Yeah, esta es la cuarta tribu. Estoy de vuelta. Voy por el camino angosto, sin hacer malos negocios. Predicando en las calles, en la iglesia están mis socios. Me avergüenza ser cristiano, aunque me digan religioso. A ti te respalda la calle, a mí el todopoderoso. Nací en el guero, pero no soy gánster, malandro, tampoco sicario. Solo estoy en la tierra de paso, en el cielo se encuentra mi barrio. Por tener un poco de fama y pegar unos discos, tú le venderías el alma al diablo. Nosotros con ayuda de Cristo estamos sonando. Yo no trabajo para cualquiera, el de arriba es mi patrón. No importa cuánto cash me ofrezcan, Jesús siempre paga mejor. ¿De qué sirven los lujos y las prendas caras si no tengo a Dios? Ni todo el dinero del mundo puede comprar la salvación. Los héroes de tus corridos murieron por delincuentes. El héroe que yo admiro dio su vida por la gente. Dejó la tumba vacía al tercer día, venció a la muerte. Jesucristo, el rey de reyes, el único jefe de jefes. El de arriba me respalda, siempre me protege, aunque yo soy débil. Su gracia me hace fuerte, ando con el jefe de los jefes. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece. El de arriba me respalda, siempre me protege, aunque yo soy débil. Su gracia me hace fuerte, ando con el jefe de los jefes. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Aunque camine por calles de sombra de muerte, no temeré, no temeré. A mí me protege el blindaje más duro, un escudo de fe, escudo de fe. No uso cuchillo ni lebrón, pues Cristo es mi dirección. Ni Versace ni Louis Vuitton, solo visto con la unción. Mientras tú dices que eres sencillo, presumes perfumes, prendas y relojes de marca exclusiva. El rey más humilde que existió en el mundo, solamente uso una corona de espinas. Sin marín ni cocaína, el Espíritu Santo siempre recarga mis pilas. No necesito bucanar, ron ni tragos de tequila. En la presencia de Dios yo tengo ríos de agua viva. Soy del cártel de Jesús, los ángeles son mi pandilla. Tengo el arma más poderosa, las palabras de la Biblia. El de arriba me respalda, siempre me protege, aunque yo soy débil. Su gracia me hace fuerte, ando con el jefe de los jefes. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece. El de arriba me respalda, siempre me protege, aunque yo soy débil. Su gracia me hace fuerte, ando con el jefe de los jefes. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece. No existe nadie más grande, ni más poderoso que Jesús. Él es el único jefe de jefes, apóstoles del rap. Johnny Herrera, el arquitecto del track. México en la casa. Ando con el de arriba, siempre me protege, en valle de sombra, en valle de muerte. Ando con el de arriba, siempre me protege, 24-7, 24-7. Ando con el patrón, y no hay nada a lo que le tema. Pues me protege, 24-7, me protege toda la SEMA. Si estoy metida en problemas, él viene y me rescata. Cristo, el jefe de jefes, el dueño del oro y la plata. Siempre activos, los elegidos. El holocausto, haciendo ruido, tumbado y corrido. Ando protegido, este ministerio buscando perdidos. Ando por las calles, predicando el evangelio. Cristo nos mandó, y no podrán detenernos. 24-7, me pide la espalda. El valle de muerte, a mí no me espanta. El jefe de arriba, a mí me respalda. Somos del jeven de la tierra santa. Tranquis, me la vivo, pues camino con mi Cristo. No le tengo miedo a nada, pa' la guerra siempre listo. Y nos juntamos los plebes, para salir a ruletear. Y al estilo tumbado, las almas poder ganar. Tranquis, me la vivo, pues camino con mi Cristo. No le tengo miedo a nada, pa' la guerra siempre listo. Vengo respaldado, con el rey aquí a mi lado. El que toda mi vida, él ha transformado. Siempre ando respaldado, con mi clica de hermanos. En las calles predicando, en las calles predicando. Ando respaldado, ángeles aquí a mi lado. Con una clica de hermanos, y mi Dios que enfrente de mi bar. Con la frente en alto, por las calles caminamos. Con una biblia en la mano, esta sí que es medicina. Siempre activo, 24-7. Mi Dios me protege, no temo la muerte. Si me ven débil, díganme fuerte. Pues me acompaña el omnipotente. No temeré mal a alguno, que quiera tocar mi morada. Pues ando con el de arriba, y no ocupo ni chaleco antibalas. Díganle a mamá, que ahora estoy bien. Si Dios está conmigo, ya no habrá quien se meta conmigo. Ya no corro peligro, sin jalar el gatillo. Con mi Dios aniquilo, ya no ocupo un chaleco. Me manejo en lo eterno, hoy me encuentro completo. Y ahora nada le temo, siempre ando en combo. 24-7, Padre, Espíritu Santo, armado hasta los dientes. Siempre me protege, en valle de sombra, en valle de muerte. Ando con el de arriba, siempre me protege. 24-7, 24-7. Y aquí andamos, Holocausto, los elegidos. Seven Chase, Jefe de Jefes, Jesucristo. El dueño del oro y la plata. Así es, Junior, en David. Y aquí, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Bien. Y aquí, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y aquí, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y aquí, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y aquí, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y aquí, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y aquí, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y aquí, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y aquí, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y aquí, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y aquí, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y aunque todo sea contrario en esta vida Sé que el todopoderoso mi alma cuida Todo obra para bien, todo obra para bien Mi descanso es su salvación Voy contra los vientos Y contra la marea, contra toda potestad Mi Cristo por mi pelea Se me levantan gigantes Los vengo a vencer Soy del cartel del maestro al mundo Vengo a hacerle bien Vengo con el que hace descender fuego Por eso ya no tengo miedo Balas no me tocarán Vicio de mi huirán Vengo con el que hace descender fuego Por eso ya no tengo miedo Balas no me tocarán Vicio de mi huirán Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Y aunque todo sea contrario en esta vida Sé que el todopoderoso mi alma cuida Todo obra para bien, todo obra para bien Mi descanso es su salvación Y aunque todo sea contrario en esta vida Sé que el todopoderoso mi alma cuida Todo obra para bien, todo obra para bien Mi descanso es su salvación Yo no tengo pacas verdes Pero su mano a mí me provee Yo también ando arriba Porque a Cristo mi alma ya tiene Así no tocó mi vida No vivo una improvisación Desde que estaba en el vientre Su propósito es mi planeón En Cristo Ante las pruebas resisto De su amor grato me he visto Ya sabes cuál es la clave RM828 En Cristo Ante las pruebas resisto De su amor grato me he visto Ya sabes cuál es la clave RM828 Y en Cristo Fetiec Deca Music Desde México A2C Un grupo holocausto Junior on the beat Don Records Fortaleza Music Se escucha el rey quinto, el bajo ya sonó Vamos a adorar, vamos a darle gloria al rey Hey, que come ese party, everybody, bass y mari Porque Cristo viene saving everybody Si no importa lo que has hecho, pone tu vida al derecho De su gracia yo cosecho y aprovecho Pa' decirte que no hay nada que te deje satisfecho Solo Cristo es quien puede de tu vida limpiar el desecho Mi adoración es para ti Mis talentos son para ti Vamos a adorar, vamos a darle gloria al rey La fiesta ya empezó, el cielo ya se abrió Hoy me postro a tus pies, eres grande, recibe en mi Te voy a adorarte con cada respiro Cuando miro lo que has hecho yo suspiro Y te admiro porque tú eres la razón por la cual vivo Ya no soy creativo, tú me diste alternativo Ya tengo motivo por el festivo Porque fuiste compasivo Con mi corazón abierto, a tu amor y gracia yo recibo Mi adoración es para ti Mis talentos son para ti Vamos a adorar, vamos a darle gloria al rey Mi adoración es para ti Mis talentos son para ti Vamos a adorar, vamos a darle gloria al rey Así suena Holocausto con A2C Y no venemos solos Jesucristo viene enfrente como poderoso guerrero Tijuana y Valle Imperial Porque todos buscan lo suyo propio Pero nosotros buscamos de Cristo Jesús Porque antes de ser hombres somos siervos Yeah Cuántos quieren tenerme callado Pero no lo podrán lograr Tantos me tachan de loco porque hablo de Cristo Pero si no lo hago yo las piedras hablará Cuántos quieren tenerme callado Pero no lo podrán lograr Tantos me tachan de loco porque hablo de Cristo Pero si no lo hago yo las piedras hablará Oye que hablaba del guero Que un día atendió que Cristo es primero También como tú comencé de cero Pasé de rapero a su mensajero Te juro que siendo sincero Cristo mentó lo certero Bendice mi lapicero Me dan todo lo que quiero Traigo la Biblia cargada con muchas granadas llenas de palabra Ya no le temo a nada El jefe de jefes conmigo anda No he visto panda, ni Gucci, ni Prada Tampoco me voy de parranda Todos los de mi ganga confiamos en Cristo Y en su segunda llegada Cuántos sirven a Cristo a pesar de las piedras que nos tiran Dale Pero si hablaron mal de Cristo De nosotros que no dirán Me siento contento de hacer lo correcto En cada pase que le meto Cristiano de tiempo completo No existe la compa, es un solo cuerpo Soy cristiano mexicano Mi hermano bien puesto pa' darte la mano El objetivo ya lo tengo claro Por eso la gente me mira raro Jesús en la cruz no fue en vano Es tiempo de glorificarlo El objetivo ya lo tengo claro Por eso la gente me mira raro Jesús en la cruz no fue en vano Es tiempo de glorificarlo Dale Dale Cuántos quieren tenerme callado Pero no lo podrán lograr Tantos me trachan de loco porque hablo de Cristo Pero si no lo hago yo las piedras hablará Cuántos quieren tenerme callado Pero no lo podrán lograr Tantos me trachan de loco porque hablo de Cristo Pero si no lo hago yo las piedras hablará Prende la radio que esto está sonando 24-7 venimos hablando Mi Dios me acompaña donde craqueando Mi yo acá en México representando Hablando de Dios en todas las esquinas Lluvia de bendiciones que se aproximan Andamos activos caminando encima Dios me puso arriba en la mera cima Santo mi Padre que a mí me bendijo Bendiciones para aquel que me maldijo Dios me bendice yo nada le exijo Yo le llamo Padre me llama su hijo No pueden conmigo si Dios me protege Porque mi Padre es el jefe de jefes Yo doy la gloria que el que la merece El que multiplico los pan y los peces Muchos me dicen que yo ando fronteando No entienden que esto viene de lo alto Cada que sueno me andan tirando Pero me resbala lo que andan hablando Somos reales con todo mi team No cuelgo los guantes yo sigo en el ring Toda la gloria sea para el que implanes del enemigo Ya les puse fin Somos reales con todo mi team No cuelgo los guantes yo sigo en el ring Toda la gloria sea para el que implanes del enemigo Ya les puse fin Toda la gloria sea para el que implanes del enemigo Ya les puse fin Ya les puse fin Ya les puse fin Cuantos quieren tenerme callado Pero no lo podrán lograr Tantos me trachan de loco porque hablo de Cristo Pero si no lo hago yo las piedras hablarán Cuantos quieren tenerme callado Pero no lo podrán lograr Tantos me trachan de loco porque hablo de Cristo Pero si no lo hago yo las piedras hablarán Yo traigo el flow de arriba no me importa lo que digan Y aunque muchos me critiquen yo la unción la traigo activa Con Cristo ando sonando La voz y una retumbando Si te preguntas como es que lo hago es que mi Dios está en el mando Dicen que soy un creyente que por eso yo estoy demente Que porque le canto a Dios yo no pegaré nada aunque yo lo intente Escucha mi querido oyente Pa' esto hay que estar pacientes Como lo dije yo antes ya nada me para aunque digan detente Esto todo me lo dio Le pedí a él y me dio bendición Todo lo tengo gracias a mi Dios A sus oraciones del que me apoyó Que Dios bendiga a todos mis convoys Con el de arriba es con el cuando yo Estamos bendecidos Dios tiene el control Yo tengo la clave yo soy un campeón Yo traigo el flow de arriba no me importa lo que digan Y aunque muchos me critiquen yo la unción la traigo activa Con Cristo ando sonando La voz y una retumbando Si te preguntas como es que lo hago es que mi Dios está en el mando Yo traigo el flow de arriba no me importa lo que digan Y aunque muchos me critiquen yo la unción la traigo activa Con Cristo ando sonando La voz y una retumbando Si te preguntas como es que lo hago es que mi Dios está en el mando Yo vengo desde cero y ahora ando al millón Porque con mi Cristo tengo salvación Le pido a Dios que me cuide del traidor Y al envidioso le deseo bendición Me dicen que yo estoy loco que de Jesús yo no me desenfoco Que yo voy subiendo de poco a poco Yo tengo lo mío pana no me equivoco Cuando tengo ando planes del enemigo Esas hazañas no vienen conmigo Cristo me guarda pues él es mi amigo Estoy seguro porque yo lo sigo Y yo traigo el flow de arriba no me importa lo que digan Y aunque muchos me critiquen yo la unción la traigo activa Con Cristo ando sonando Y en la voz y una retumbando Si te preguntas como es que lo hago es que mi Dios está en el mando Yo traigo el flow de arriba no me importa lo que digan Y aunque muchos me critiquen yo la unción la traigo activa Con Cristo ando sonando y en la voz y una retumbando Si te preguntas como es que lo hago es que mi Dios está en el mando Decibel, 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 Decibel De Sandy, yeah Beats, 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 beats Pura Fox Crazy Music, be honest La cruja en mi cadena La tengo en la espalda también y su sangre corre por mis vanas Siento que me quema Ya deja el dilema Si el sistema se va en contra de él yo me voy a encontrar el sistema Se acaba el problema Está muy picante como un mexicano El loco en Cristo fácil te ponemos las manos Mi loco cristiano no decapa estrano Siempre es heavyweight nunca pensó liviano Acostumbrado a InnoWall no me quedo en lo cotidiano Mi guerra nunca ha sido contra los humanos Porque con demonios son los que guerriamos Me siento en Hall of Fame A los dukes de Maya y a los clay Jesucristo ya me dio el ok Me dijo yo voy contigo y se va conmigo Entonces estoy safe Tú sabes papi la new wave Entonces prosigo yo sigo Porque si no sigo al enemigo le di break Yo no me callo Eh ¿Cómo es posible que alguien con tanta misericordia me perdone las veces que fallo? Cortando pecado detallo Esto es directo yo nunca detallo Sirviéndole a Dios yo muero Y si no pasa así que me aperto un rayo Esto es como un huevo pero no es un huevo Yo nunca me cae Yo solo quiero ser su mismo espejo Estoy junto a mí dame como el ping pong Fuera de control como King Kong Llevando sus palabras a cada rincón Hay muchos payasos en el circo Por eso es que siempre me distingo Una guerra de domingo a domingo El que sabe sabe lo que le digo Este juego lo gané el grito bingo Dígame, dígame en quién Me puede parar nadie puede Alguien por mi intercede Su palabra no retrocede Cuando yo comienzo a rapear El diablo me quiere callar Pero mi boca no sé Mis trabajos solo es confiar Él la obra va a lograr Yo solo tiro la red La paz en tu P.U.T Dímelo Soprano Aquí andamos con el que todo lo juega La paz con mi Zoom SH y Aroema Ey, ey La grúa americana 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 La grúa americana